Todos los martes y jueves, a partir del 22 de noviembre, en la tanda de Dance, podrás seguir el concurso por la beca de comedia musical de Pronto y Canal 10 en la reconocida Academia de Ricky Pashkus y Julio Boca en Argentina. Seguid todas las instancias del casting y conocé al ganador.